Y con cariño y sentimiento, me canto, Richard Barrantes García Para ti mi tierra linda, la conga de Cantón, Aucamarca Eres dueña de mi vida, y de mi corazón entero Eres dueña de mi vida, y de mi corazón entero Si me faltaran tus besos, yo sé que sin ti me muero Si me faltaran tus besos, yo sé que sin ti me muero Y para que lo bailen, Zuko y Alberto Castañeda, Toro Guadalupe Enamorado por siempre Viviré por todo el tiempo Si me das tu fiel cariño, yo te doy mi amor eterno Si me das tu fiel cariño, yo te doy mi amor eterno Eres un sueño en mi vida, despertar no es lo mejor Y si me despertaría, pero en tus brazos mi amor Eres un sueño en mi vida, despertar no es lo mejor Y si me despertaría, pero en tus brazos mi amor Eres un sueño en mi vida, despertar no es lo mejor Y si me despertaría, pero en tus brazos mi amor Eres un sueño en mi vida, despertar no es lo mejor Y si me despertaría, pero en tus brazos mi amor Y esta canción, para las trece provincias De mi querido Cajamarca y todo el Perú Poco a poquito te voy queriendo Poco a poquito te voy queriendo Poco a poquito te voy amando Poco a poquito te voy amando Cuando me besan esos tus labios Cuando me besan esos tus labios Siento que me estoy enamorando Siento que me estoy enamorando Nunca en la vida yo había pensado Nunca en la vida yo había pensado Enamorarme de ti Cholita Enamorarme de ti Cholita Pero conforme el tiempo va pasando Pero conforme el tiempo va pasando Te voy amando mi langosita Te voy amando mi langosita Así, así Doris Díaz Barcelon Díaz Edi Bazán Portín y Ayo El 21 de septiembre Adiós cuando el amor llega a tu vida Adiós cuando el amor llega a tu vida Ay, todo, todo es una gran dicha Ay, todo, todo es una gran dicha Pasas momentos inolvidables Pasas momentos inolvidables Ay, todo, todo es una alegría Ay, todo, todo es una alegría Ay, nunca, nunca te olvidaré Ay, nunca, nunca te alejaré A tu ladito siempre estaré Toda la vida yo te amaré Ay, nunca, nunca te olvidaré Ay, nunca, nunca te alejaré A tu ladito siempre estaré Toda la vida yo te amaré Ay, nunca, nunca, nunca te olvidaré Ay, nunca, nunca me alejaré A tu ladito siempre estaré Toda la vida yo te amaré Ay, nunca, nunca me olvidaré Ay, nunca, nunca me alejaré Ay, nunca, 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 nunca me alejaré Gracias por ver el video.